¿Qué respondería a las críticas que dicen que se expuso a estos trabajadores del gobierno de la Ciudad de México? Digo, había algunas agresiones en contra de ellos, algunos tuvieron que quitarse las camisas, esconderse porque estos grupos los atacaban. ¿Qué responder a estas críticas? Siempre van a criticar. ¿Pero se expuso a los trabajadores? No, no, porque nadie iba a responder a una provocación. Y es el supuesto, es el querer que algo suceda, es lo que les comentaba yo, si le ensartas, pierdes, y si no le ensartas, perdiste nada de gravedad, nada de gravedad, nada de gravedad. Pero si nos guiamos por lo que opinen nuestros adversarios, y en particular los conservadores, pues no les va a gustar nada. Sin embargo, yo tengo, ahora sí, otros datos, otros datos, y tengo la información y les puedo decir que salieron muy bien las cosas. Nuestros adversarios se frotan las manos, pero siempre se quedan con las ganas. Les da ansia. No pueden. Imagínense eso. Qué seriedad puede haber en un planteamiento que supone un riesgo para quienes de blanco que busquen que no haya violencia. Esos mismos, si en vez de ciudadanos vestidos de blanco, fuesen granaderos, ¿qué dirían? Y si hubiesen golpeado los policías a los manifestantes, represores. Están muy desesperados los conservadores. Y yo celebro que se vayan brindando todos los obstáculos.